¿Cómo están? Miércoles, miércoles 15 de abril del 2020, tercera semana, tercera semana y media, casi cuarta semana de encierro, señoras y señores, en esta contingencia por el COVID-19. Y bueno, ya saben ustedes que estamos haciendo un esfuerzo precisamente para poder estar en contacto con ustedes en este programa, los sobrevivientes de Unerradio, Unerradio.mx de Grupo Unemedios. Grupo Unemedios Comunicación que trasciende, señoras y señores, soy Bolmaro Ponce. Ahorita voy a presentar a todos nuestros compañeros. Va a estar muy importante el tema, muy interesante a toda la gente que le gusta esto del deporte. Rápidamente le doy la bienvenida a mi compañero, mi querido Lito. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquellos que nos ven ya están en la tarde en el día o en la noche o en la madrugada, ¿no? Con esto de que estamos todos en cuarentena, se llegan a alterar los ciclos de sueño y muchos se llegan a desvelar, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado a varios. Pero bueno, ya estamos aquí en un programa más. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Gracias, mi querido Marito, por esa presentación. Y pues iniciamos este programa con toda la información. Ahora sí que información deportiva. Vamos a estar hablando un poquito de temas pamboleros, futboleros, ¿no? De cancha, ¿no? Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy porque hay buenas propuestas, hay buenas ideas dentro de este gran deporte que es de los que más prefieren los mexicanos y a nivel mundial, uno de los deportes que más aman. ¿Cómo lo ves? Exactamente, exactamente, mi querido Lito, rápidamente, mi querido George. Empiezo con George, Jorge Nava, que lo ven ustedes aquí. Levanta la mano, mi querido George. George es un muy buen amigo mío desde hace muchos, muchos años. No vamos a decir cuántos porque sacan la edad, pero bueno, ahí está mi querido George, que él es abogado, trabaja en un despacho muy importante de abogados. Y, pero bueno, aparte es como nosotros que anda ahí, pues, buscando oportunidades. Y más aún, con esto del encierro del COVID, Jorge, que ahorita nos va a platicar un poquito, está con su equipo, que es Andrés. Está ahí, Andrés, yo lo tengo a la derecha. Andrés es parte del equipo de Jorge. También está Sergio, Sergio está abajito de mi querido George. Y ellos son parte de un equipo, que bueno, ya les comentarán ellos, que a su vez están aliados con Alfredo, que están aquí abajo. Alfredo está abajo aquí en medio, vestido de camiseta negra. Está con Ángel y está con Carlos haciendo algo padrísimo, señoras y señores, que es una nueva liga, una nueva liga de fútbol. Por supuesto que tenemos ahí muchas dudas, pero bueno, primero empezamos con George. Platícanos, George, este proyecto de qué va, cómo va, cuándo arranca, por favor. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, Bulmaro, como siempre, el apoyo y la oportunidad de abrirnos este espacio. Aprovecho la oportunidad para desear, pues, que este encierro nos brinde nuevas oportunidades, que todos tus radioescuchas se encuentren bien en casa y compartiendo esto. Vamos a hablar un poco de lo más importante, de lo menos importante, porque por hoy es evidente que roba cámara el tema relacionado con el COVID y que, pues, hemos estado escuchando tantas cosas que estas circunstancias del deporte nos caen muy bien. Vengo a presentarte un tema, un proyecto, mi querido Bulmaro, en esta ocasión, con mi equipo, efectivamente, Andrés, Sergio, que trabajan y me apoyan en este proyecto. Pero quienes nos van a robar la atención, la cámara y los comentarios van a ser Alfredo, que está de aquel lado, con el profe Ángel, con su equipo, para que en un momento dado nos platiquen sobre un proyecto de una liga alterna, paralela a la Liga MX. Finalmente, hablamos de fútbol. Bien decía Leonardo y tú apuntalabas, el fútbol es el deporte nacional, vamos a decirlo de esa manera. Y yo creo que este encierro, en cuanto, primero Dios, se abran una vez más las puertas y podamos hacer vida normal, nos va a robar el sueño, pero de una manera alegre. Yo creo que la gente está ávida de ver fútbol, lo hemos visto ahora con estos temas de la E-Liga, pues, realmente la gente se ha volcado a tratar de encontrar estas oportunidades, de escuchar la palabra gol, que es el éxito que lleva el fútbol. Entonces, queremos presentarte este proyecto y qué mejor, voy a hacer el preámbulo y la presentación de Alfredo, presidente y dueño de uno de los equipos que pretenden formar parte de esta nueva liga. Y sin mayor preámbulo, yo te pediría, Alfredo, y salvo la mejor opinión de Maro, que nos pudieran en un momento dado, pues, dar todos los detalles, así que demos oportunidad a los que saben. Y muchas gracias, a mí no me resta más que agradecerte, como siempre, el espacio y la oportunidad. Muchas gracias. Con mucho cariño, George. Con mucho cariño, George. Sabes que esta es tu casa. Pues, bueno, aquí tenemos a Alfredo, Ángel, Carlos. Alfredo, platícanos, porque, hijo, esto del fútbol, como bien dice Jorge, como bien dice Leo, es el deporte, pues, número uno, por lo pronto de aquí, de México y de muchos países. Yo tengo unos datos que ustedes los deben tener más frescos, que estoy viendo aquí en la computadora de la Liga MX, o publico un estudio en el que revela las cifras económicas que genera anualmente esta liga y es estratosférica. 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos, lo que significa el 54% del dinero generado del deporte en México, es decir, béisbol, fórmula 1, box, básquetbol y todos los deportes de este país juntos, no logran ni siquiera las cifras que logra el fútbol solito. Con base en eso, pues, me imagino que esta liga, esta liga, la única que existe en México, es una liga muy poderosa, evidentemente manejado, hay muchos intereses de por medio, y nos llama mucho la atención esta nueva liga, esta liga denominada Balompié de México. Platícanos, por favor, mi querido Alfredo, ¿de qué va? Buenos días, bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad que nos están dando, y un saludo para todos. Les explicamos un poquito de este inicio de la liga. La liga se llama Liga de Balompié Mexicano, que se dio a conocer en Guadalajara el 29 de enero. A raíz de esto, hay muchos equipos que empiezan a tener contacto con ellos, entre ellos nosotros, como Eurosoccer, tenemos contacto con esta nueva liga, porque lanza una propuesta muy interesante. La propuesta es tener una liga de primera división profesional, en donde se van a televisar los partidos, donde le van a dar oportunidad a los jugadores que no lo han tenido en otros torneos, no lo han tenido con la casa en frente, porque de repente es bien sabido que en diferentes ámbitos del fútbol, o en diferentes categorías, pues si no tienes un buen padrino, si no cumples con ciertos requisitos, no solamente de talentos, sino económicos, pues no llegas. Entonces la idea de esta nueva liga es darle oportunidad a la gente que no la ha tenido, como ellos lo mencionan, en la casa en frente. ¿Qué es lo que quieren hacer? De inicio reducir el número de extranjeros, solamente se podrán registrar cinco por club, y tres son los que podrán jugar en cancha. Le quieren dar oportunidad a todos los jóvenes mexicanos. En este caso, para la gente que ya se está requisitando dentro de la liga, como nosotros, cuando inicie el periodo de divisorías, las divisorías no se van a cobrar, ellos van a estar monitoreando toda esa parte, para que las divisorías sean 100% transparentes, y sea meramente por el talento turístico, y no por otro tipo de intereses. Esta nueva liga igual está cerrando un acuerdo con alguna televisora, que todavía no nos comentan cuáles, para que transmitan los partidos de todos los equipos que participamos dentro de la liga. Entonces, tiene muchas cosas muy buenas, que a nosotros como club nos llamó la atención, para poder requisitarnos con ellos. Te platico brevemente. Nosotros nos llamamos Eurozocer Football Club, estamos en Toluca, Estado de México. Nosotros nacimos en abril del 2016, iniciamos con un proyecto sólido, para poder llegar en su momento en la Liga MX a primera división. En este momento tenemos equipo de tercera y de cuarta división semiprofesional. Hemos estado participando durante estos cuatro años. Cada año, afortunadamente, nos ha tocado estar entrando a la Liguilla. En el 2017, perdimos una final por el ascenso dentro de esta liga en la que participamos. Tenemos el premio es el ascenso a tercera profesional. Desgraciadamente, perdimos la final en el 2017 por el ascenso. Pero bueno, seguimos en ese trabajo, hicimos un proyecto sólido, porque nuestra idea en su momento era dentro de la federación, ir ascendiendo tercera a segunda, segunda división de ascenso, y estar en primera división. Pero bueno, se da la oportunidad, se anuncia esta nueva liga. En febrero hubo una junta en Guadalajara, para todos los que estábamos interesados en participar en esta liga, en donde nos dan los pormenores de cómo se va a manejar, de los requisitos que se deben de tener, del recurso, cómo se debe de utilizar. Y obviamente los recursos que cada club vaya a utilizar, lo van a checar también minuciosamente los de la liga, porque también la idea aquí es que no haya lavado de dinero, o no haya mal uso de los recursos que cada club está manejando para la temporada. Y bueno, esto es muy interesante aparte, porque no solamente es la primera división profesional que ellos la están denominando así, y están manejando también una segunda y una tercera división profesional. Esto lo quieren hacer en un formato europeo, en el cual aquí para la liga MX, o sus inferiores, la tercera, la segunda, tienen restricción de edades. En la nueva liga de Valupié, tercera, segunda y primera división será categoría libre, y todas tendrán el ascenso directo. Desde tercera vas a ascender a segunda, segunda haciéndase a primera, y bueno, en primera pues ya compites con el mayor nivel. Entonces, la idea de la liga y la idea de nosotros como club es tener una opción diferente, es darle una opción distinta a los jugadores, es manejarnos con transparencia, como siempre lo hemos hecho, y pues también, ¿por qué no? Hacerle la invitación a la gente, para que haya un nuevo arraigo de africión, para que tengamos una nueva posición del club, ahora aquí en la zona del Estado de México, ya que bueno, en su momento, Otros estuvo también acá en el Estado de México, en Toluca, pero bueno, no pudo seguir participando en la liga de ascenso, entonces en este momento solamente el Deportivo Toluca es el que tiene a la afición dentro de la zona, entonces nosotros queremos hacer esa invitación para que empecemos a tener la identidad con un nuevo equipo, con un equipo joven que tiene muchas ganas de trabajar, de trascender, de hacer las cosas bien, de dar espectáculo, porque esa es nuestra idea en su momento, ya cuando estamos participando dentro de la liga, nosotros no solamente vamos a entrar a participar, sino la idea es competir y la idea es ser de los equipos que estén siempre hasta arriba, como lo hemos hecho ahora en la liga en la que participamos en Mi Profesional, y bueno, tenemos aquí con nosotros al propio Ángel, tenemos a Carlos Barreto, que son parte de nuestro equipo, es una parte pequeña de toda la infraestructura en cuestión de material humano que tenemos, pero bueno, vamos empezando, también hacerle la invitación a la gente que quiera unirse en la cuestión de patrocinios, la verdad es que esta liga, pues como lo comentábamos, va a haber una cadena televisiva que va a transmitir los partidos, entonces las marcas de los patrocinadores se van a poder ver a nivel nacional, se van a poder obviamente ver en estadios, se van a poder ver en nuestras playeras, entonces es un proyecto que va caminando de a poco, tanto de parte de la liga, que es una liga nueva, como de los equipos que nos estamos requisitando, que tenemos la intención de participar con ellos, y pues nosotros con las expectativas y las miras en primera instancia de estar en la primera división profesional de liga de baloncío mexicano, y de ahí en adelante pues competir y hacer ruido y tener una participación de las mejores dentro de la zona y a nivel nacional obviamente. Muy bien, oye, Ángel, Ángel, Carlos, ¿de qué depende? ¿O de quién depende esta liga? O sea, ¿por qué no se ha hecho antes? No creo que esta sea una idea nueva de ustedes, yo creo que alguien antes ha intentado evidentemente hacer una liga y hacer competencia, lo comentábamos el día de ayer con Jorge, en Argentina hay otras ligas, no es una sola liga aquí en México. ¿Aquí en México por qué una sola liga y por qué no lo han intentado antes? ¿Y de quién depende o quién autoriza que se pueda hacer otra liga? Bueno, creo que el interés siempre lo ha habido, realmente la necesidad de que haya un fútbol diferente, un fútbol sin tanta mafia, creo que la idea siempre va a estar en todos lados, me atrevo a pensar eso. Ahorita pues la oportunidad se dio con la gente que se hizo la junta en Guadalajara, entonces gente muy profesional en todos los aspectos, desde la gente que se encarga de trabajar con los árbitros que van a venir a esta nueva liga, desde la gente que quiere entrar como nuevos equipos, la gente que quiere llevar equipos, el fútbol a nuevos espacios, como lo es un equipo que tenemos como rival a vencer, vaya, que es Ensenada, se ha hablado mucho últimamente de ese equipo, y bueno, yo cabe recalcarlo ahorita, porque bueno, difícilmente alguien se iba a imaginar que iba a haber fútbol de ese lado de México, ¿no? Entonces, la mafia siempre la ha habido siempre, la menciono yo, ¿por qué? Porque creo que todo el mundo quisiera hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, el nivel de competencia que se viene es muy bueno, pero sobre todo que independientemente del nivel que haya para competir, la necesidad de que haya algo tranquilo que nos ayude como deportistas, como entrenadores, y que nos ayude a trascender de otra manera, ¿no? Eso me refiero a que, pues, en muchos lugares, como ahorita nosotros quisiéramos tener fútbol, entonces, ahorita se da la oportunidad que haya en Guadalajara esta nueva liga que empiece, y que se dé de a poco, ¿no? Creo que no vamos a competirle a lo mejor a la casa de enfrente como tal, pero bueno, de a poco se van a ir dando los resultados para todos, sobre todo para los equipos que quieran competir ahorita, entonces, independientemente de quién es la idea ahorita, me atrevo a pensar que todos tenemos esa idea, ¿no? Yo en lo personal también, como sueño de, como entrenador, como deportista, creo que tenemos ese sueño. Ahorita nada más el sueño es, ahorita en este momento lo tenemos nosotros, pero te puedo asegurar, por ejemplo, en Acapulco, en esa, en Ensenada, que te lo acabo de mencionar, entonces, creo que la idea, en cualquier punto que uno se pare, creo que esa idea y esos nuevos proyectos, creo que van a estar siempre, ¿no? Mencionabas que, ¿por qué no había surgido esta idea de una nueva liga si en otros países ya existe? Sí. Tengo entendido que, para hacer el inicio de esta liga, hubo un previo de estudio de alrededor de 10 años para analizar exactamente qué necesitaba para que esta liga saliera adelante, para que la liga salga adelante y les va a ir de la mano. Los equipos que se operen de manera profesional, transparente, eso va a hacer que la liga llegue al puerto donde desea llegar. ¿Cuáles son los requisitos, entonces, para que nosotros lo podamos entender? ¿Cuáles son los requisitos para que se conforme una liga? ¿Y quién lo autoriza? ¿Quién debe de estar ahí para decir, ¿sabes qué? Esto sí se puede lograr. Porque, si digo, si no, pues ya existirían muchas ligas, ¿no? Sí, digo, aquí se necesita una infraestructura muy grande que es con la que trabajó esta nueva liga de olombia mexicano. Como lo comenta Carlos, ellos hicieron un estudio y su plan no nació ayer, nació hace 10 años. Desde hace 10 años están haciendo investigaciones, se están allegando de gente capacitada en cada ramo del fútbol, en la parte del arbitraje, en la parte de la dirección técnica, en la parte administrativa, en la parte logística, en la parte de marketing, etc. Entonces, pues de inicio, te puedo decir que como tal, esta liga se va a arrancar sin un reconocimiento y sin un aval ni de CONCACAF ni de FIFA. Pero las ligas de Argentina, las ligas de Brasil, así iniciaron. Entonces, todos tenemos que iniciar un proyecto, pues tal vez sin ese aval y una vez que tanto los equipos como la parte administrativa de la liga haga bien las cosas, se irá buscando el reconocimiento de la FIFA, se irá buscando el reconocimiento de CONCACAF para que obviamente estos equipos los que estamos en espera de poder participar dentro de este torneo, pues tengamos también un aval de la FIFA, un aval de CONCACAF y podamos tener a nuestros jugadores ya en su momento, pensando más adelante, pues con opción a ser jugadores de selección nacional. Así pasó en Argentina, así pasó en Brasil. Iniciaron las ligas sin un aval porque sin un reconocimiento, porque es la realidad. O sea, también la liga no nos engaña. Nosotros como equipos nuevos que queremos participar en ella, CONCACAF no está teniendo reconocimiento ahorita para la liga, FIFA tampoco, mucho menos. Pero pues hay que iniciar, hay que iniciar, hay que hacer ruido, hay que trabajar bien, hay que hacer las cosas de manera correcta y transparente. Y eso es lo que nos va a ayudar tanto a la liga como a todos los equipos participantes a que tengamos ese reconocimiento y como lo comentaba, al rato que tanto nosotros como equipos podamos participar en torneos de CONCACAF, que nos inviten a Libertadores, como lo hacen con los de Liga MX y que nuestros jugadores sean de selección nacional también. Claro. Perfecto. Me queda delito. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que suena muy ambicioso este tema, este proyecto. Creo que están buscando el reconocimiento, como ellos lo dicen, como jugadores, como buenos atletas y que estén fuera de este ya mal negocio tomado por muchos, ¿no? De que el fútbol ya se desvirtuó, tal cual el tema del talento y el negocio. Entonces, se ha platicado en varios programas, se ha dicho en varios reportajes y demás. Algo que les quiero preguntar, en el tema de la liga, ¿cuántos equipos tiene que haber en una liga? ¿Cuántos equipos tiene que estar en su liga para que pueda tomarse como tal? Y, pues, ese sería un primer tema. ¿Y cómo pueden los equipos integrarse a esta nueva liga? ¿No? Ahora, ¿cuánto tiempo ustedes creen? Dicen que 10 años estuvieron analizando y estudiando este proyecto, ¿no? Para que se pudiera llevar a cabo. Pero algo que sí me gustaría saber es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tome para que puedan alcanzar estos objetivos que ustedes tienen? ¿Van a plan de tiempo o van a ir poco a poco hasta llegar o alcanzarlo? Bueno, en lo personal, como lo hemos platicado, nuestro plan es tan ambicioso que desde, una vez iniciando el torneo, con un texto en cuanto a cancha, una vez iniciando el torneo, nosotros vamos a buscar todo. Ok. Desde el primer partido, cuando se nos dé, se nos dé la oportunidad, que eso es lo que esperamos pronto. Empezando el primer juego, vamos a ir por todo. Creo que nuestro sueño es estar hasta arriba de la tabla, siempre buscar todo, no salir a competir nada más. Nosotros vamos por triunfos, vamos por logros, vamos, buscamos hacer historia, porque esa es la idea de Eurozóker ahorita, en este momento. Creo que no hay cosas más ambiciosas que ir por todo. Obviamente, respetando y siendo respetuosos con los rivales, con la gente, y sobre todo la afición, porque sabemos que el proyecto suena muy interesante, tanto para nosotros como para mucha gente. Entonces, creo que lo ideal es no fallarle a la afición, porque sabemos ahorita de antemano que ya tenemos mucha gente que está cerca de nosotros, que está apoyando el proyecto, y te repito, desde el primer partido, desde el primer minuto que empiece el silbatazo del árbitro, nosotros vamos a ir por todo, de principio a fin. Creo que es bonito competir, pero también es más bonito ganar, sobre todo respetando, respetando a la gente, a los rivales, y bueno, ¿qué te puedo decir? Nuestro proyecto es así, ambicioso, para salir a ganar desde el primer minuto, desde el primer, de principio a fin, terminando el último partido del torneo. Esa es la idea de nosotros, iniciar así y terminar así. Con respecto al número de equipos, la Liga anunció que quería iniciar con 20 equipos. Exacto. A como van las cosas ahorita, yo creo que sí se va a llegar a ese número de equipos, pero igual comentaron que llega a haber 12, 13, 14, son los que se arrancarían. Actualmente ya están confirmados, ya oficialmente participarían alrededor de seis equipos, y me viene a la mente Ensenada, Veracruz, Acapulco, Mesa, por ahí mencionar algunos equipos. Pero sí, la idea es arrancar con 12, 13, 14, con los que se pueda, en el mes de septiembre, que es cuando iniciará la Liga. ¿Qué pasa? Sí, adelante, adelante Alfredo. Sí, pero la idea de la Liga, sí, como lo comentábamos, hace 10 años empezaron a hacer estudios, la proyección de la Liga es paulatina, no tienen un número, o una fecha exacta para despuntar, esto también va a depender mucho de los equipos. De repente la Liga puede hacer un excelente trabajo en la parte administrativa, pero también va a depender de nosotros como equipos seguir ese camino, seguir ese sendero. Si nosotros nos manejamos de manera transparente, si no caemos en la mafia, que han caído en otras ligas, si nosotros hacemos las cosas de la parte deportiva de una manera excelente, si nos manejamos muy bien en todos esos aspectos, pues la Liga también va a despuntar y va a ayudar a que todos tengamos beneficios, no solamente en la cuestión deportiva, sino en la parte económica. Entonces, la Liga no tiene una fecha para que termine de despuntar, pero sí, y como lo comentaba Carlos, en la junta que tuvimos en febrero, si tienen 12 equipos para iniciar, iniciarán con 12. Ahorita somos alrededor de 23 equipos que nos estamos requisitando, de los cuales 6 ya están requisitados al 100%. Los demás, ¿qué necesitamos? Cumplir con una carpeta de requisitos, de acta constitutiva, de tener una marca registrada, de tener un estadio, de hacer el pago de la franquicia. Algunos estamos requisitándonos en unas cosas, otros en algunas otras, pero bueno, 6 equipos ya están dentro de la Liga con todos los requisitos, los demás estamos en ese proceso, nosotros estamos en el proceso, aún no somos parte de la Liga, también quiero que quede claro porque no nos gusta engañar a la gente, pero estamos requisitándonos, estamos en contacto directo con el vicepresidente y con el presidente de la Liga, que ellos son los que nos están también asesorando en esa parte para nosotros poder terminar de requisitarnos y que también ellos ya nos vengan la val y podamos anunciar que oficialmente estamos participando en mi vida. Estamos a semanas, a unas semanas de ya poder requisitarnos al 100% y poder decir que oficialmente participaremos en Liga Balofía Mexicano. Ahorita estamos en el proyecto y lo estamos llevando a cabo y estamos trabajando arduamente para poder tenerlo y para en su momento, en alguna otra oportunidad que podamos estar con ustedes, anunciarles oficialmente que ya estaremos dentro de la Liga participando formalmente y bueno, yo ayer platicaba con el vicepresidente, platicaba de toda esta parte de que iba a haber una entrevista y que nosotros estamos trabajando para poder hacer ruido de este lado de nuestra zona en el Estado de México y poder conseguir los apoyos que nos hacen falta y él me decía si ustedes necesitan que nosotros como Liga también de repente participemos en una llamada, en una entrevista para que ustedes puedan llegar a la meta que es requisitarnos al 100%, pues adelante, el vicepresidente que es el que lleva toda esta parte de las franquicias, se llama Rafael, él la verdad es que nos está apoyando al 100%, Víctor Montiel que es el presidente de la Liga también nos está dando el apoyo para que nosotros podamos requisitarnos, pero bueno, mientras nosotros como equipos, no solo como Eurozocer, sino como equipos participantes nos manejemos por el sendero que la Liga marca que es la transparencia, que es la competencia 100% deportiva, yo creo que la Liga exagerando a lo mejor va a tardar unos 5 años en despuntalar y tener el reconocimiento por lo menos de CONCACAF, a lo mejor el de la FIFA va a tardar un poquito más, pero por lo menos CONCACAF nos reconocerá en 5 años y es que hacemos un trabajo bien integral tanto de Liga como de equipos. Exactamente bien, oigan pues estapadísimo el sueño, entiendo pues que esta Liga lo que tiene es la intención precisamente de apoyar a los jóvenes que tienen precisamente el sueño de jugar en el fútbol y que de repente este monstruo, esta máquina que es la Liga de Fútbol, la Liga MX pues no te permite, como decían ustedes, está muy amañado, es muy poderosa, es un gremio que es muy difícil de entrar, como cualquier gremio, cualquier gremio, yo al que pertenezco por ejemplo es súper cerrado y también es dificilísimo entrar y se entiende. Les deseo mucho éxito, mi querido George, no sé si quieres agregar algo hermano. Pues este, yo creo que sí es siendo muy interesante buscar opciones, buscar ofertas, la competencia siempre nos hace mejorar, esos conceptos creo que deben de ser los que prevalezcan hoy por hoy, pensar que en breve podría reconocerse esta Liga por organismos ya establecidos como el CONCACAF o en su caso incluso la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, nos va a llevar a tener un nivel de fútbol como el que todos los mexicanos deseamos porque es muy padre escuchar que se compite, que se juega, ver los partidos cada ocho días, pues a todos nos apasiona pero cuando a esto le unes calidad y sobre todo ese nivel de competencia en el que tengas no solo un escaparate para los que de verdad tienen talento, en México hay mucho talento futbolero pero desafortunadamente los vemos jugando exclusivamente en los llanos, en los partidos de sábado, de domingo y tristemente cuando se trata de apoyarles pues hay muchos obstáculos que se traducen en no realizar ese sueño y que nuestro fútbol no crezca, yo estoy seguro que con competencia, con lealtad, con la idea de crecer, pues va a ser en beneficio de todos, hasta incluso el más beneficiado que siempre tendrá que ser el aficionado, entonces esto nos va a dejar un camino muy interesante como por explorar, pero al mismo tiempo significa un reto y los jóvenes empresarios como Alfredo, su equipo, la gente que está invirtiendo en el país, en este caso en el área deportiva, pues me parece que es loable y que es lo que hay que apoyar porque este país necesita de gente que se arriesgue en todas las áreas y que tenga una oportunidad, así que hay que buscármolas, bajo esa premisa creo que estamos en el mismo barco todos y espero muy pronto Burmaro que tengamos la oportunidad de compartir la cabina, ya todo va a estar bien, que todos regresamos a la normalidad de nuestras actividades y seguramente vamos a poder pues dar más datos, tal vez nos ofrezcas la oportunidad de tener otras preguntas, seguramente con el paso del tiempo iremos viendo no solo como Eurosoccer se consolida y alcanza el registro sino otras entidades y va a haber fútbol donde no lo hay hoy y créeme que hay plazas muy futboleras que se han perdido desafortunadamente pero aquí está la oportunidad y pues enhorabuena ojalá que este proyecto avance y logre consolidarse así que seríamos pioneros estaríamos haciendo historia en este tema muchas gracias bueno al contrario pues deseo mucha suerte ojalá que este proyecto se cristaliza muy pronto y si con mucho gusto y con mucho cariño saben que son bien recibidos allá en nuestra cabina de radio tan pronto pase esto mientras tanto estamos comunicando y por supuesto que esperamos que nos vayan manteniendo informados de cómo se va dando esto mi querido Lito hermano tú tienes la palabra y la despedida hermano pues muchas gracias gracias a los que estuvieron presentes Andrés que ahí estuvo con nosotros nada más estaba viendo que estaba veniendo veniendo a la cabeza mi querido Andrés algo que quieras comentar rápidamente pues bueno por el momento este sí nos parece muy atractivo como comenta aquí este el licenciado Jorge Nava y el tiempo es corto pero a final de cuentas queremos en este proyecto y el invertir aquí en México en una liga en un país tan futbolero y ahora con el tema que se viene que es polémico también el tema de la desaparición de la liga de ascenso que se van a quedar desafortunadamente jugadores sin empleo aproximadamente unos 200 jugadores que claro que van a voltear a ver como ventana la oportunidad de esta liga y entonces nosotros deberemos de estar pendientes para ver como se desarrolla pero parece atractivo y claro que el jugador profesional va a voltear a ver esta liga por supuesto exacto en automático 300 jugadores se quedaron sin trabajo mi querido Andrés es lo que estábamos leyendo hoy en la mañana Sergio gracias hay algunas palabras que quieras decir les agradezco mucho la invitación y el tiempo que nos brindaron para este proyecto esperando que que la gente que nos escuche pueda apoyar a estos nuevos proyectos y en efecto el hueco que quedó de la liga de ascenso desaparecido el día de ayer va a dejar un parteaguas para que la liga de baloncilla mexicano pueda esperemos tomar ese hueco que quedó libre de tantas plazas que quedaron sin fútbol y esperar que se apoye a los nuevos talentos que sea un semillero y un escaparate para que los muchachos jóvenes puedan comenzar una carrera limpia y como decían por ahí sin padrinazgos que es una de las partes más importantes y dinero que es la que lleva a los muchachos a jugar porque se ha convertido en un mercado de piernas más que de impulsar a las jóvenes promesas perfectamente bien pues ahí están las palabras nosotros esperemos seguir seguir completamente este proyecto seguir los pasos y cómo van avanzando eso es algo muy interesante porque bien lo comenta Andrés ya hay muchos muchos jugadores estaba leyendo precisamente hoy en la mañana que ya están desempleados y van a tener que voltear hacia otras opciones y combinar la experiencia con la juventud y tratar de que esto se impulse en una manera exponencial fantástica en el deporte mexicano y es que sea en el fútbol uno de los uno de los deportes más queridos de los mexicanos pero bueno ahí está la la nota ahí está la información ahí está este gran proyecto así es que alguna página internet algún teléfono redes sociales es algo donde puedan comunicarse a aquellos que quieran integrarse a aquellos futbolistas jóvenes que quieran ambicionar precisamente junto con ustedes llegar al éxito claro que sí encontramos con página de facebook nos pueden encontrar como eurosoccerfc también en instagram por el mismo nombre perfecto muy bien eurosoccerfc ahí está pues bueno ahora sí nos puede sí 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 perdón y a los teléfonos es sí al primer don es 7225 81 1138 y 7226 31 73 81 vía redes sociales o vía telefónica pueden comunicar con nosotros y las puertas están abiertas en eurosoccer para todos que se quiera sumar a este proyecto sea en la parte administrativa o de la parte deportiva muy bien perfecto muy bien mi querido Lito pues ahí está muchas gracias a todos pues ahora sí nos vamos nos despedimos vámonos vámonos gracias a todos gracias a todos por por haber estado con nosotros gracias gracias mi querido Lito vámonos nos vamos tengan excelente día tarde y noche mañana nos vemos y nos escuchamos aquí en unerradio.mx buena tarde buen provecho buena cena bye bye adiós mi nombre es Leo del Arte chau chau chau